La sala del Centro Cultural de la Universidad Católica exhibe una muestra colectiva con los resultados del concurso Pasaporte para un Artista que en esta décimo cuarta edición ganó Claudia Martínez con una instalación llamada Perú Profundo. Claudia Martínez y quienes obtuvieron el segundo y el tercer lugar, los Rubio y Marcial Omar Ayala Dueñas respectivamente llegarán a Francia y luego tendrán la oportunidad de montar exposiciones individuales en Alianza Francesa a lo largo del año 2012 así como recibir becas para estudiar francés. Este decimocuarto concurso Pasaporte para un Artista de Artes Visuales que apoya la creatividad de nuestros jóvenes artistas es promovido por la Alianza Francesa y la Embajada de Francia en el Perú. La sala 58 de Barranco inauguró Neblina, una exposición de José Ignacio y Turburu. Neblina es una exposición de pinturas de corte abstracto. En ellas los temas y la realidad se esconden y están más presentes como ecos o como recuerdos. El título de la exposición alude a la presencia de una gestualidad particular en forma de tachones o borrones que como la neblina distorsionan o difuminan los planos. En estas pinturas se evidencia el gusto recurrente del artista por temas como la geometría, la cartografía, el clima y el paisaje. La galería 80 metros cuadrados de Barranco inauguró la exposición Manifiestos Provisionales de Santiago Rose en la que investiga los mecanismos de comunicación básica que se producen en la creación del entorno. De este modo, el espacio creado por necesidad, parche o error esconde una intención comunicativa elemental. Rose también promueve el reto intelectual de hablar del Perú sin mencionarlo, sin nombrarlo, pero mirándolo directamente en sus más recónditos pliegues y fisuras. FLAT, dispositivo plano de allanamiento virtual estandarizado que se exhibe en el Instituto Cultural Peruana Norteamericano de Miraflores. Es un proyecto de Sebastián Burga quien en esta primera etapa desarrolla la propuesta que consiste en la elaboración de un formato único para todas las obras que tienen la propiedad de poder ser llenado con diversos contenidos. Dice que el FLAT es el medio perfecto para plasmar todo tipo de ideas y por eso se convierte en el eje principal del objeto artístico de esta muestra. Un modelo nuevo creado por el artista que le permite modular y transformar su propio lenguaje para verterlo en una serie de pantallas tan flexibles como pueden serlo sus contenidos. Thomas Jan inauguró su primera muestra en el Perú titulada Percepción en los muros de la Sala de Índigo. Dice que donde todos los demás ven un simple pedazo de madera o una caja de cartón, Thomas ve posibilidades. Posibilidad en la transformación, posibilidad en la intervención de objetos a los que otorgan nueva vida. El frío del concreto tradicional da paso a la calidez de la madera trabajada. Un barco antiguo renegado al rincón se ilumina para movilizar imágenes estáticas. Líneas y formas geométricas en colores contrastantes nos murmuran vagamente que en algún momento fueron grandes letras que habitaban las paredes de la ciudad. Nicolás Lamas en su instalación Backlight, la naturaleza como espectáculo, invita a reflexionar sobre los dispositivos culturales que remarquen el control de aquello que entendemos por naturaleza, tomando como punto de partida al mundo como paisaje construido, como escenario de estudio y regulación racionalista. Esta instalación aproxima al espectador de modo claramente irónico a las obsesiones por aquellos últimos lugares fronterizos e inexplorados por el hombre.